¡Ey! Pero bueno, hay por aquí varios jugadores Que nos pueden servir ¿No? Pogba, Berratti Para sustituir a De Bruyne O a David Grimaldo para Sustituir a Alexandro Lo veremos como digo ya Eso en la próxima temporada Estos dos jugadores saldrán Y poco más, la verdad Tenemos ahora mismo el equipo lleno No puedo traer a ningún jugador así joven No podemos hacer nada A no ser que vendamos Si no será por jugadores transferibles Porque los hay No sé cuántos exactamente Los vamos a contar aquí Pero son varios Son varios jugadores los que tengo transferibles En este momento ¿Veis aquí? Tenemos a Messi y a Neuer Que llevan años Y cuando digo años Son años transferibles Además de Tejero Jugador que acabamos de recuperar De cesión Y también tenemos a Barbieri Xavier Fillo Jugadores Jugadores que son Uno es el Riyan de Alves Y el otro es uno de la cantera Tenemos más, tío Recuerdo que tenemos más Claro Tenemos más Son estos dos aquí Gabriel Xavier Y hago ello Lo que pasa que Claro Restazan las ofertas Y se quedan En fin Son varios jugadores Como habéis visto Los que tenemos transferibles Y no depende de nosotros Que salgan O no del equipo Si salen Pues intentaremos Traer algún juego Alguna Algún Riyan al equipo Y si no Pues seguiremos como estamos Oye Tenemos el equipo lleno No podemos hacer más Yo tengo jugadores transferibles Pero si no me los compran No puedo hacer nada Me reía del Lugo Cuando me tocó En los octavos De Copa Y claro Pues nos marca Herrera Claro No te puedes reír Del Lugo No No te puedes reír Del Lugo Ni de ningún equipo De segunda en general Me está ganando el Lugo Y yo estoy con mi equipo titular Con ese que ha ganado Las Champions Con el que ganamos La pasada temporada Triple T con la Europa League Pues nada Pues me gana el Lugo Oye Perfecto ¿Algún problema? No ¿Verdad? Pues seguimos Me acabo de ganar el Lugo Por cierto La fuerza ha recomendado Sí Me acabo de ganar el Lugo A ver Queda el partido de vuelta Pero Que me ha ganado el Lugo Sí Me ha ganado el Lugo Un mensaje Dime que es una oferta No tío En serio Para ruedas de prensa No tío Dime que es una oferta No una rueda de prensa Tío Vale Vamos con el equipo suplente Pues Contra el Sevilla Y la Liga En la primera división Vamos allá Vamos a por el segundo partido Del episodio Hemos perdido contra el Lugo Y ahora pues me gustaría Ganar el Lugo Maldonado por cierto Ha subido a 89 de media Maldonado Puede que la próxima temporada Sea titular Puede que Maldonado La próxima temporada Sea titular Va a depender De algunas cosas Como que Kane Valge de media O que Maldonado Suba 90 Antes de acabar Vuelve a marcar Maldonado Después de los goles De Dolberg Y de Teo Hernández Marca Ceballos El 4 a 0 Y reventamos al Sevilla Pero reventamos Muy fuerte al Sevilla En fin También tenemos Por ahí Por el equipo A Fuentes Jugador que ha vuelto De cesión Con 83 y media Una locura Una locura De Fuentes Que también tiene Potencial máximo Al igual que López y Méndez Que ahora mismo Son los centrocampistas Titulares Junto con Ceballos Cuando digo Titulares Son suplentes Pero bueno Me habéis entendido Y la verdad Es que Fuentes Está muy bien Lo he puesto Acedible Pero si lo Quisiésemos vender Sacaríamos Muchísima pasta Por él Pero vamos Es que no nos Hace falta El dinero Y si nos Hacen falta Jugadores así Interesantes Como él Como Fuentes Vamos a ver Porque tenemos Un mensaje Un mensaje Dime que es oferta Dime que es una oferta Aunque sea Por un jugador Que no quiero vender Premium Manager Premium Manager Por favor Esto si que no me lo esperaba Esto ya es de risa Oferta de cesión Por Tejero No No voy a aceptar Una oferta de cesión Por Tejero ¿Quiero sacar Este jugador del equipo? Si Pero tiene 25 años No lo voy a ceder más Este jugador está ya Para haberlo vendido Hace ya años Muchos años De hecho Tejero Tiene 78 de potencial Está casi al máximo De su potencial Y es que en serio No me interesa Hay interés por Luisinho Lucio Padrenda Méndez Muy bien Me parece perfecto Oferta por Xavier Fillio Jair Eduardo Xavier Fillio Rillen de Dani Alves Que si que vamos a sacar Del equipo 12.600.000 Vamos a pedir De hecho 12.500 Vamos a pedir Vamos a pedir 12.500 Y no lo vamos a vender Por menos de 12.100 Que es lo que ya ofrece La Stone Vila ¿Vale? Bien Parece que vamos a sacar A un jugador del equipo También os digo Si solo saco a uno No voy a fichar a nadie ¿Vale? No voy a tener el equipo lleno Vamos a dejarnos ahí Un hueco libre Porque sin ese hueco libre Por ejemplo No vamos a poder negociar Por Tonaruma Si lo queremos fichar Al final del mercado Así que vamos a dejar Ese hueco libre Si acabamos vendiendo Al Rillen de Alves Que todavía eso está por ver Vamos contra el Lugo ¿Vale? Jugamos en casa Y evidentemente Pues hay que ganar al Lugo Para pasar la eliminatoria Pero no No creo que esto sea Tampoco muy complicado Así que hay que tener cuidado Si el Lugo marca Porque ahora mismo Un 2 a 1 Pues clasificaría al Lugo ¿No? Pero vamos No creo yo que ese 2 a 1 Se dé Ha marcado Dybal Ha marcado Asensio Marca Harry Kane Marca los 3 de arriba Los 3 del tridente Sale Maldonado Por De Bruyne En el medio campo Y marca Maldonado Claro que sí Marca Alexandro también Bajando de media 5-0 al Lugo ¿Veis? Esto ya es más normal ¿Vale? Esto ya es más normal ¿El 1-0 de la ida? Pues el factor casa El factor casa ¿Cómo no? Un equipo de segunda Me ha ganado en Copa Claro que sí Claro que sí, tío Me ha ganado el Lugo Y después en la vuelta Pues se ha visto la realidad La realidad es que somos muy superiores Y les hemos ganado 5-0 Que no es poco Acuerdo para la venta 12.100.000 Vale, pues lo que ofrecía Bastos milos de primeras Será El precio de venta Si se acaba produciendo la venta Vamos a continuar Y tenemos ya rival también La Copa El Sporting Pues otro equipo flojo Sinceramente Estamos teniendo una Copa fácil ¿Vale? El Español Pues tampoco Era nada del otro mundo El Lugo Ahora el Sporting No está siendo una Copa complicada Hay que decirlo Tenemos aquí dos partidos seguidos De Liga contra Osasuna Eh... Joder Pues vale Esta es la penúltima jornada De la primera vuelta Y después el otro partido Es el partido de la segunda vuelta Pues vale La primera jornada De la segunda vuelta Interesante Interesante que haya tocado ahí Tan seguido ¿No? Los dos partidos Contra Osasuna Y nosotros que vamos a seguir Vamos con el equipo suplente Contra Osasuna Y vamos a ver Que tal nos va en este partido Tenemos ahora otro Tendremos ahora la revanta ¿Vale? Si no ganamos este Pero si ganamos este Y ganamos el siguiente Mejor ¿Vale? Eso es así Mafeo se lesiona No es el momento No es el momento De lesionarse el lateral derecho Ahora que me voy a vender Al Riyan de Alves No es el momento Para nada Sale Sabiofillo al campo Puede que sea en sus últimos minutos Con el equipo Marca Drame para Osasuna En el 79 Y me gana Osasuna Estamos teniendo suerte Hoy fuera de casa Osasuna me gana Me gana el Lugo Muy bien ¿Quién es el siguiente A ganarme de Sporting? Pregunto Pregunto Igual sí Igual sí Igual es el Sporting El siguiente en ganarme No lo sé Sigue aquí entrenando Los jugadores Soares Riyan de Riberia Iba por 79 de media Algún día llega a 80 Y tenemos 4 mensajes Tejero Oferta 8.200 del West Ham Venga Adiós 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 ¿Puedo pedir más? Venga Vamos a pedir más Vamos a pedir 9... 9100 9100 y mínimo Lo que ya ofrecían 8.200 creo que era Vale Sí No me he equivocado En el 8.200 Pues ya está Tío fracturado 4 meses Vale No es el momento De vender al Riyan De vender al Riyan de Alves No tenemos un sustituto Para Mafeo ¿Verdad? El único sustituto En este momento Es el Riyan de Alves ¿Verdad? Tenemos aquí al de Miranda Vale Seguramente juguemos con Vallejo de lateral Seguramente juguemos con Vallejo de lateral Porque no tenemos otro jugador Bueno está Tejero Pero Para poner a Tejero Pongo al Riyan de Miranda de central Y a Vallejo de lateral Es así Vale pues se nos complica Ahora un poco el tema Un lesión de 4 meses Emafeo Casi nada Casi nada De hecho tendría que haberlo cambiado ya Ahora cuando llegue el partido El Levante lo cambiaré Pero Lo podría haber cambiado ya La verdad Oferta por Yago Bello Yago Bello Es transferible ¿Verdad? Yago Bello es transferible Y Y no sé No se va tío No se va Aceptamos la oferta de Mónaco Aceptamos la oferta del Celta No se fue Ahora llega una oferta de cesión No me interesa cederlo Podría haberlo cedido Sí pero Vamos a esperar Todavía no ha acabado el mercado Puede llegar una oferta de traspaso O puede que nos lo tengamos que comer Que es lo que tiene Toda la pinta Vamos a poner a Vallejo de lateral Y al Riyan de Miranda De De central No queda otra Es que no queda otra tío No tenemos Más Laterales Está el Riyan de Alves Pero no lo voy a poner Es que para poner a ese Que no tiene ningún futuro en el equipo Pongo a Vallejo de lateral Es así tío Para poner a ese Que tiene un pie fuera Pongo al Riyan de Miranda Que parece que tiene bastante más potencial Y pongo a Vallejo de lateral Que no es su posición natural Pero puedes jugar ahí Es por ti Madrid Vamos allá tío Primer partido de cuartos Y ya mejor que contra el Lugo En octavos Ya mejor Mejor que contra el Lugo Porque hemos marcado Ha marcado Disco Vale pues Hemos marcado fuera Sí Importante Bastante importante este gol Como importante puede ser un gol de Maldonado Que vuelva a salir al campo Marca Bouchalakis Bouchalakis marca Y nos llevamos un empate del Molinón Un empate de este partido de ida de cuartos Vale El empate es a uno Por lo menos llevamos un gol ahí de Fuera Que no está mal Y bueno pues habrá que ver Interrupción de las negociaciones Vale Sabia Fillo que se queda De acuerdo para la venta de Tejeron 9.100.000 Con el West Ham United Vamos a venderlo O a intentarlo Vamos a intentarlo Mejor dicho Porque venderlo no depende de mí Yo puedo aceptar ofertas Pero después se rechazan todas Así funciona este año FIFA 18 Así funciona Monocarrera este año Me parece lamentable Sí pero no Tampoco puedo hacer nada Para solucionarlo Otra oferta por Tejero Oye pues Tejero Pues ha tenido que estar bien En la sesión de Wolfsburgo Porque están aquí los equipos Se han interesado ya Hasta tres equipos por él Y acabamos de recuperarlo ¿Otro mensaje? ¿Otro oferta por Tejero? ¿Quién sabe? ¿Os imagináis? No es Maldonado Quiere jugar Quiere jugar Y va a jugar Maldonado Vas a jugar tío Vas a jugar Claro Vas a jugar Y después de lo que me has dicho Pues confío en que vas a marcar también ¿Por qué no? Juega Maldonado O juega el equipo suplente Nos enfrentamos al Levante en casa En la última jornada De la primera vuelta Que podemos cerrar Con 47 puntos Marca López Empata a Berza No, el gol de López bien ¿Vale? Pero ¿Es empate de Berza? Pues no sé yo No sé yo No sé yo Sale Fuentes al campo Sale Fuentes Que ha vuelto de la sesión Está teniendo minutos ahora Sale Bello también al campo Estamos empatando con el Levante No entiendo nada Marca Pulisic Gracias Gracias No estaba entendiendo nada No estaba entendiendo nada Maldonado no ha marcado su gol No pasa nada tío Ha marcado muchos partidos Tampoco le vamos a pedir más 2 a 1 2 a 1 Ganamos al Levante Nos llevamos 3 puntos Y cerramos la primera vuelta Con 47 puntos Si no me equivoco Rueda de prensa Me he puesto en el club Mira Mira de verdad No entiendo que se estén quejando Y es que hay que ir De su puesto en el club tío No lo entiendo No lo entiendo Hay que rotar Hay que Tengo que daros descanso Para que estéis bien En los partidos importantes El partido importante ahora mismo Es el de cuartos de copa Que sí que es el Sporting No es nada del otro mundo Pero El partido El partido es importante Vale El partido es importante Independientemente Del rival Vamos a Hacer el entrenamiento Y a seguir Porque el rey en Alves se queda Como también se queda De momento Yago Bello Y como se quedan estos 5 Estos 5 se quedan Y deberían estar fuera Creo que de aquí De los 5 El único que no puede salir Es el Ro Suárez Bueno Suárez no estoy seguro Creo que Suárez Tampoco puede salir Porque son recién llegados Básicamente Vamos contra el Sporting En la vida real Si pueden salir Vale No pueden salir Aquí en el juego Vale En la vida real Si podrían salir Y en un juego bien hecho También podrían salir Pero aquí no Cláusula de rescisión De Lionel Messi Pagada Claro que sí Joder A comienzo de temporada Lo que hice Fue renovar el contrato Tanto a Messi como a Neuer Y ponerles una cláusula Asequible Vale La cláusula de Messi De ahora mismo De 40 millones Es bastante alta Vale Pero cuando se la puse Estaba bien Y parece que van a pagarla Tío Le puse la cláusula Porque sé que En el juego Pues se pagan cláusulas No se están pagando Cláusulas todo el rato Pero oye De vez en cuando Si que se pagan Alguna cláusula Y le puse Cláusula asequible A los dos jugadores Tanto a Messi como a Neuer Con la intención esta De que pagasen Y parece que han pagado Tejero no se va Al San Etien Se va al West Ham United El San Etien Me dejaba más pasta Pero bueno Da igual Tejero se va Increíble No se va en la quinta temporada En el mercado de invierno De la quinta temporada Pero bueno Por fin nos expendemos De Tejero Tío Y con eso dejamos Un hueco libre Vale Un hueco libre Que de momento No va a ser ocupado Por nadie Vale Vamos a esperar Porque es lo que decía antes Si queremos negociar Con jugadores Tenemos que tener Huecos libres Y ahora mismo Tenemos uno Vale Ahora mismo Un hueco es todo Lo que tenemos Jugamos contra el Sporting En casa Y tenemos que ganar Para meter unos En semifinales En la copa del rey Marca Dybala Marca Paulo Dybala Vale 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 Marca De Bruin El segundo De Bruin De Bruin El que ha bajado De media Pero sigue teniendo 90 de media Sigue siendo el mejor Centro campista del equipo Eso no se lo podemos quitar ¿Ha acabado el partido? ¿Cuándo ha acabado el partido? No me he enterado De que ha acabado el partido No me he enterado En ningún momento De que había acabado el partido Increíble Bueno 6 puntos Sacamos al Villarreal Que es segundo En la primera vuelta El Watford Ficta Gareth Bale ¿Qué dices? Joder 85 de media A ver Sigue estando bien Sigue estando bien de media El Watford Fictando un jugador De 85 de media Por 40 millones Prácticamente Interesante Bastante interesante El Liverpool Ficta a Origi Origi Que jugó en el Liverpool Y lo ficta Por casi 60 millones Madre mía Menuda locura Está interesante Esto de los traspasos Tío Aquí en la Hannover Ficta A ver Mira este jugador No es interesante Vale ese jugador no Bueno pues Está habiendo traspasos Interesantes en este mercado De invierno Y nosotros pues hemos conseguido Sacar a Tejero Por lo menos Mira pues hemos sacado Alguien del equipo No de nada Era un poco el objetivo Vamos a avanzar Y vamos a esperar Sabéis que en cuanto Acabe el mercado de invierno Vamos a ir a por Donnarum Vamos a pagar esa cláusula Y lo vamos a traer al equipo Premio del torneo Premio del torneo Imagino que se refiere a la copa Messi no se va Tío En serio Tampoco se va Gabriel Gabriel Chavier Joder tío Podríamos haber liberado Dos huecos más en el equipo Y no los vamos a liberar Porque a este jugador No le apetece vender jugadores Tío es increíble Se iba a ir Messi al Colonia Claro hay que decir Que Messi cuesta 40 millones Ahora mismo Incluso menos Si se deciden Si deciden negociar En vez de pagar la cláusula En fin Messi no se va Tampoco se va Gabriel Chavier Al que le hemos aceptado Un millón de tres pasos ya Messi pues era la primera vez Que aceptábamos uno Ha rechazado Era de esperar Realmente no Realmente no era de esperar Porque han decidido Pagar la cláusula Y eso Sinceramente No se porque se queda Además a Messi Le bajamos bastante el sueldo En la última renovación No se tío La verdad es que Messi Está bastante pesado También lo está Neuer Que no se va a ninguno tío Gabriel Chavier Tampoco se va Y como él Muchos jugadores No ya no ve ello Tampoco se va En fin tío En fin Poco a poco Se pueden sacar a todos Sacamos a Peters Del equipo Sacamos a Sergio Díaz Ahora hemos sacado A Tejero Que bueno Tejero tampoco es que Haya dado muchos problemas Sino que nunca estaba en el equipo No se Yo no se Cuanto tiempo llevaba Sergio de ese jugador Pero lo hemos recuperado Y lo hemos vendido Sin problemas a Tejero En fin Ya vendremos Vendremos a todos Espero El Valencia Es nuestro rival En semifinales Y vamos a hacer una pausa En la copa Vamos a ver Quienes están Vale Estamos los cuatro mejores Equipos de España En las semifinales Es así El Valencia ha eliminado Leibar El Barça al Levante Y el Atlético de Madrid Al Sevilla Estamos los cuatro mejores Estamos los cuatro mejores Vale La realidad es esa Estamos los cuatro mejores Ahora mismo creo que no somos Los cuatro primeros clasificados Pero Es evidente Y todos reconoceréis Que son los cuatro mejores Equipos de España En este momento Yago Bello Subo de media A ver si eso Anima a los equipos A ficharle A ver Y Sabio Fillo También sube de media A ver si también Se animan a los equipos A ficharle Tío Dos mensajes Dime que Oferta No hay ofertas Tío No hay ofertas Ni hay nada Vamos a seguir avanzando Vamos a llegar al final Del mercado Y con el final del mercado El fichaje De Donnarumma Vamos a ir a por Donnarumma Después igual Fichamos a De Gea También No lo sé Pero Donnarumma Tiene que venir Donnarumma Por ese precio Es que Es que es un fichaje Regalado Es que ya lo dije Es un fichaje regalado Para mí es un fichaje regalado Y rueda de prensa No tío Quiero recibir ofertas Me gustaría recibir ofertas En estas últimas siete horas Rashford 90 millones al Bayern Cuidado Mucho cuidado A ver los más caros Tío Driuzzi Por 70 prácticamente Al City Y orilla Liverpool Estel si ficha De ahí Nacho Interesante Por cierto Por cierto Espérate Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Miréis Que pasa Que Courtois Con el contrato Claro Es que más barato Que eso Imposible Claro Lo que pasa Es que Courtois Acaba Contrato Claro 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 Es que Donnarumma Está regalado Pero Courtois Acaba Contrato Pueden venir Courtois Courtois Que viene Que viene por 54 Millones Con un valor De 80 Ya veremos Que hacemos Con los porteros Vale La próxima temporada Vamos a tener Mucha gente Ya veremos Lo que hacemos Pero Courtois Tenía que venir Y la próxima temporada Nos vamos a juntar Con 4 porteros Ya veremos Como lo planteamos Vale Pero nos vamos a juntar Con 4 porteros En la plantilla Ya veremos Que hacemos No De estos 5 Si contamos En ayer Y ya si contamos A los del filial Ya ni te cuento Porque está el rillen De Buffon Está Aveledo Que vuelve de cesión Creo Ergara creo Que también vuelve de cesión Va a ser una locura Eso Va a ser una maldita locura Eso Pero había que aprovechar La oportunidad Es que lo acabo de recordar Tío He visto ahí el fichaje De Nacho Por el Chelsea He visto a Courtois Y lo he recordado Tío Que Courtois Acababa contrato De hecho Dejadme mirar un momento Igual Igual Joder Igual hay alguno más Que acaba contrato De estos que queremos Fichar Y no lo sé Vale Berratti No acaba contrato Pogba No acaba contrato Alaba No acaba contrato Y Grimaldo No acaba contrato Vale Simplemente eso Vale Simplemente quería ver Si alguno de ellos Acababa contrato Ninguno acaba contrato Vale Así que Habría que ficharlo Si para ficharlo Siempre hay tiempo Pues nada De muestra He ido a Courtois De hecho No puedo fichar a nadie Ahora mismo Porque tenemos el equipo lleno Pero Eso se va a solucionar De una forma muy fácil Muy sencilla Si no salen los jugadores Hay que echarlos Si no salen los jugadores Hay que echarlos Y vamos a echar a un jugador Tenemos pasta para ello Vale Vamos a gastar dinero En echar un jugador Si Tenemos dinero de sobra Hemos estado Eh Ahorrando muchísimo dinero Eh Haciendo fichajes baratos Eh Y vendiendo muchos jugadores En filial Vale Así que Si tenemos que gastar dinero Ahora en estar a uno Lo vamos a gastar Voy a comprobar primero Si podemos negociar Que diría que no No me vas a dejar ¿Verdad? Si pagar Y no negociar Con el club Ah vale Puedo negociar Uy Esto a mi me está sonando raro Esto a mi me está sonando raro Tenemos el equipo lleno Esto a mi me está sonando rarísimo Esto a mi me está sonando rarísimo ¿Por qué presupuesto de traspaso cero? Uy, 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 uy Uy, 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 uy No sé que está pasando aquí Uy, esto tiene toda la pinta De estar bugeado Esto tiene toda la pinta De estar bugeado Y de que no voy a poder fichar A Donnarum Eh ¿Recordáis cuando fichamos A los jugadores Estos del filial Que no vinieron al equipo Porque se había bugeado Porque teníamos el equipo lleno Pues me está sonando igual, eh Me está sonando a la misma Me está sonando a la misma Para solucionar esto ¿Qué vamos a hacer? Echar a un jugador del equipo Ese jugador tiene nombre Y apellidos A ver, es que vamos a contarlos ¿Hay 43 jugadores Ahora mismo en plantilla? Creo que sí Eh Creo que sí Creo que están todos los dorsales Ocupados Por lo que Hay 43 jugadores ¿Vale? Hasta ahí todo correcto Hay 43 jugadores Más 3 4 5 6 7 8 43 Más 8 Son 51 Más Courtois 52 Más Donnarumma 53 Hay uno aquí Que no está encajando Vamos a recuperar a Mugou 1.300 Y Mugou Que se va a ir Porque es un jugador Que tiene menos de 80 de potencial Y tenemos que liberar un hueco Para que vengan Courtois Y Donnarumma Porque si no se va a bugear Nos vamos a quedar sin uno de los dos Y Y ya conocemos a este juego No quiero que se líe más Si tenemos que echar a un jugador Echamos a un jugador Este jugador No nos sirve de nada Nos acabamos de gastar unos 5 millones En echar a este jugador Sale rentable Yo creo que si Hemos vendido jugadores del filial Bastante caros Y nos acabamos de gastar 5 En echar a un jugador Que no nos sirve Y que nos estaba ocupando una plaza Que iba a bugear el juego De hecho Eso que habéis visto ahí De los presupuestos Eso me ha sonado a mi Que se ha bugeado esta mierda Y que Donnarumma no va a venir Aunque así Aquí aparece que Donnarumma Está fichado Tenemos dos huecos Los necesarios Para traer a Kutua Y a Donnarumma Y veremos Qué es lo que ocurre En la próxima temporada ¿Vale? Os vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós